Tema nuevo, disco nuevo Y mira nada más Suave, suavecito Faria, 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 faria Y el famoso Para toda la gente de San Pablito del Monte ¡Vuelan un noche! Estás sintonizando con Lidera En el que me encuentro con Manía 97 ¡Manía! El nuevo valor de la cumbia en México Llegaron Maritos Vázquez Choloto Cholito Siempre con la paña Mi compadre Y con la opción Para el neto Pecolín Saludos para el ocho Medio Petro Y el sonido pirata Llamamos para allá En la zona de los volcanes Manía 97 El sonido pirata Llamamos para allá Por tanto La normal de maestros Manía 97 Los que bailan por viz Las casas, brichas y bailes Manía 97 ¡El famoso bebé! Saludos Para mis chapacos Del famoso bebé Monse Cotés Sieve con la paña Organización Siempre sonidera New Jersey Sieve con la paña Para Calofre Saudá Para el 90 La familia Los que bailan por viz Hasta su chisaza Saludos de San Nelly Para bailan por las de Coyaza Hermosa carnita Su amor secreto Pequeña bola Pequeña Como su amor Mateo La pequeña torita La bella tierra Tóxica Quinta Para la bella Vida Y su amor El foco Los perros De mar Para echar Manitos duques Siempre Manía 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 Y el famoso Sigue, regga y pa Sigue, regga y pa Esta noche Pablo del Monde Llegó el show Manía 97 Manía Y ya Para Todos los dones Plus La bella 7 El famoso Runa Todos los huevos Mañana 97 La idona TV Y te vuelen posadas El León Guanajuato El Pequeña Chepe Monta y Cortés Las chicas Incompanables Saludos de Saludos de Son Este Valdez Y siempre con la Pavia Para Y con Mane Choco La Paz La Del Mercado Sigo de Mario El famoso Nena De sabor Siempre con la Pavia Bienvenido Soy Saludos de San Nicolás Romero El Estado De México Para Tami Vargas Orlando El que Sera con Amor La Normal de Maestros Patria Saludos de Francisco Para todos los niños Con Normalidad Cosco El famoso De La Pequeña Maidí Don Lupita La Bellana Saludos Quizás Estás Sintonizando Solvidero Latino TV Punto Com Al 97 Esta Noche Una Gumbia Buena Muy Buena 97 Le pagamos a la voz Enarito Si Todo listo 5 4 3 2 1